Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Brawl Star en el que estaremos comprando y jugando nuestra primera partida con Lily Un nuevo Brawler que ha salido, ya está disponible para comprarlo en acceso anticipado y eso haremos hoy Espero que os guste muchísimo este vídeo Si es así no olvides dejar tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los siguientes Pues chicos, no me lio más, por aquí tenemos el nuevo Brawler de Lily Recordad que actualmente está en acceso anticipado Se puede comprar por 23,99€ y durante cada día nos irán dando las siguientes recompensas El primero, a Lily, que es lo que nosotros queremos Luego nos darán monedas, reacciones, un montonazo de cosas y lo último será el aspecto Lily-Fresa que está muy pero que muy guapa esa esquí Hoy la probaremos, jugaremos nuestras primeras partidas y veremos qué tan buena o qué tan mala es aunque yo creo que será de mis favoritos A mí me encantan los Brawler a corto alcance Los Brawler asesinos me flipan y Lily tiene que ser uno sí o sí de los mejores Lo compramos, confirmamos compra Ahí está, aceptar ¡Y ya la tenemos! ¡Qué guapa que está, eh! O sea, en serio me flipa este Brawler Hemos desbloqueado también este emoticono Más emoticonos por aquí desbloqueados Y chicos, el primer día Bueno, como ya es día 2, yo ayer no la pude comprar pues nos dan por aquí las moneditas y nos dan también esta reacción que está muy guapa Ok, y mañana podremos conseguir más cositas ¡Olé! Pues vamos al juego Nos metemos en la parte de abajo Ah no, claro, ya la tengo desbloqueada Lily, ahí la tengo Seleccionamos y podríamos subirla un poquito ya para que así pues no entremos directamente con poquito La maxeamos y... Bueno, yo creo que puedo llegar al nivel 9, ¿no? Con ella Incluso al 10, eh Incluso al 10 Pero bueno, de momento lo vamos a probar así un poquito a nivel 9 Le vamos a pillar algún gadget que tenemos el de desaparición Lily entra en el reino de las sombras durante 3 segundos Y ojo con este, eh El segundo gadget sería Trasplante Su siguiente siembra Punzante se convierte en un ataque arrojadizo Y al impactar Lily se teletransporta al destino Uf, este tampoco está mal, eh Tampoco está nada mal Pero me gusta lo de hacerme invisible Creo que esto puede ser un combo espectacular ya que es a corto alcance Le metes a alguien Si te vienen más Te pones invisible Y desapareces Y así no te encuentran Le vamos a pillar este De momento lo vamos a dejar ahí Y ya veré lo que pillo Tampoco tengo demasiado oro Así que tendremos que pillar un poquito más de oro La seleccionamos Y lo primero que vamos a hacer va a ser jugar en solitario Ya sabéis que las primeras partidas siempre de cada brawler hasta que llegas como que a unas 100 copas más o menos creo que son Te mete con bot Pero bueno, quiero probarlo Quiero ver un poquito qué tal se maneja En vez de meternos ahí en el terreno de práctica Lo probamos un poquito por aquí Como estáis viendo Solamente tiene un ataque Que se va cargando poquito a poco En vez de lanzar los tres al instante Pues tenemos este ataque así a corta distancia Y mira, vamos a probar Lo de hacernos invisible con este tipo Sabemos que va para allá para la derecha No vemos a los enemigos Esto se va Y justo me lo había cruzado Venga No, 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 no No ¿Me vas a hacer utilizar de verdad a la super? Pues ahí te meto La super básicamente lo que hace es que se le teletransporta al objetivo al que impactes y una vez que llega le causa daño y automáticamente tú si le das al ataque normal le mete también O sea que le vas a hacer como cuatro mil y algo si no me equivoco Mira, por ejemplo lo vas a probar con el primo ¡Pam! Le meto dos mil ochocientos y tres mil y pico que le hemos quitado Me hago invisible para aguantar por aquí un poquito ¿Vale? Bien, ahí aprovechamos y recuperamos un poquito de salud Yo creo que sigue ahí Le metemos ¡Uy, uy, uy! El primo nos quiere complicar la vida, ¿eh? Nos quiere ¡Primo, por favor! ¡Primo, por favor! ¡Que estás a un golpe! ¡Venga, primo, no te... ¡Ay, bien, 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 bien! Me gusta, ¿eh? Aquí voy a subirla un poquito de copas y ahora volvemos a otra partida con gente que no sea bot Y ahora sí ya llegó el momento tenemos 128 copas no metemos en atrapaje más ya sí nos mete con gente y veamos qué tan bien o qué tan mal se nos da con Lili aquí un poquito haciendo la travesura Ya sabéis que nuestro objetivo sería corta distancia así que tenemos que ir bien, llevan a larga mi equipo 10 de 10 por lo que tenemos que ir liándola un poquito por aquí nos vamos por la sombra Vale, a ver si puedo cruzarme A ver, estaría bueno no gastarla tan rápido creo que la he gastado muy, muy rápido la primera pero si me sale bien y no se dan cuenta me puedo meter aquí ¡Ojo! Y a este me lo puedo hacer, ¿eh? A este me lo puedo hacer ¡Buenísima! Nos llevamos a uno por aquí por aquí nos metemos ahí un montonazo de gemas se lo hace el compañero ya me lo hago yo pillo las gemas me vengo aquí o sea, tenemos 5, ¿eh? tenemos un montonazo tengo que echar para atrás ¡Qué mierda, tío! No quería yo llevar las gemas, ¿eh? Yo quería ponerme ahí un poquito de asesino pero igualmente la vamos a aguantar me meto aquí a la derecha a ver si viene a ver si viene a ver si viene tampoco es que matemos 40.000 en la partida lo importante sería ganarla vale, está aguantando el compañero que no sé por dónde andan, ¿eh? están muy atrás ¡No! ¡Ay, qué mal la he tirado! ¡Qué mal la tiré! ¡Qué mal la tiré, chicos! Me voy a hacer aquí invisible a ver si cuela me vengo un poquito para arriba me vengo un poquito para arriba salgo de aquí me vuelvo a hacer invisible sé que la estoy tirando muy mal el gadget pero si nos sale bien destrozamos ¡Buenísima! y creo que queda otro vivo, ¿no? Sí, sí, sí lo tengo por aquí ¡Dale, dale, dale por ahí, compañero! ¡Enchúfale! Nah es que a corta distancia ahí no puedo hacer nada contra él estamos para atrás tenemos las 10 gemas aguanta, aguanta, equipo yo creo que me va a entrar por aquí arriba uno vale, tiro la super este se va a la calle ¡Buah! tremendo pinchazo que le hemos metido, ¿eh? y para atrás tengo las 10 así que si yo consigo sobrevivir estamos con la primera victoria que ya no son bots y ahora sí ¡GANAMOS! Creo que no hemos muerto, ¿no? ¿O sí? ¿Me han matado en la partida? ¡No, no, no! 5 kills 0 muertes ni tan mal, ¿eh? Venga, vamos con otra partida igual en atrapa gemas vamos a ver si lo podemos hacer lo mismo bien que antes estaría espectacular y aquí a seguir la misma estrategia yo creo que Lily sobre todo bueno, cualquiera que sea asesino también yo creo que puede ir muy bien haciendo esto te va metiendo por arbustos te vas abriendo te vas por aquí moviendo hasta que lo tengas cerquita ahí le metes la navaja te vas por aquí te vas por allá y es un poquito yo creo que la estrategia porque los que te meten a larga distancia es que no puedes llegar a ellos es imposible entonces con la ulti más la habilidad sí que puedes hacer cositas mira, aquí nos la vamos a tirar perfecto le metemos el pinchito me subo por aquí me están esperando tengo que recuperar vida aguantamos aguantamos vale, bueno el compañero se lo hace él perfecto, perfecto ahí no nos la vamos a tirar para no gastarla porque 100% estaba muerto a ver si asoma por aquí alguno asoma, asoma, asoma asoma, asoma mira, este me puede venir bien ahí está 100% tumbado me lo quedo me vengo por aquí me voy abriendo porque como me dé me va a reventar rápidamente tiramos otra vez de nuevo le pincho le pincho uy, que mal lo he tirado no sé ni lo que he hecho realmente le he ido a dar y literalmente me he ido a la mierda me voy para atrás me voy para atrás aquí aprovecho que está no, 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 no aguanta, aguanta para atrás buena, buena, buena buenísima esta ahí no, no tumbamos a ver, tampoco quiero yo liarla demasiado me voy a hacer invisible me voy a echar para atrás no, no, no no, no, no si me matan se lia vale, me hago invisible me meto aquí que creo que había alguno así es así es y así reventamos me quedo con las gemas que no me mate buena compañero pilla esa y nos vamos misma estrategia echamos para atrás y chicos si no pasa nada raro ganaremos la partida están haciendo yo creo un poco de cebo mi equipo al ver que yo tengo las 13 gemas lo mismo da pues estamos con la victoria y buena partida también no sé aquí cuántas veces hemos matado 7 kills una vez hemos muerto ni tan mal pues chicos para la última partida nos vamos a meter en supervivencia que fue el primer modo con el que empezamos el día de hoy y será con el que acabemos victoria derrota espero que victoria podría haber ido abajo directamente que tengo dos cajas juntas pero ahora igual va a ser tarde vale bien nos da tiempo aguanta aguanta tengo estas dos para mi hay que tener cuidado con estos dos que me están entrando vale mientras que ellos se matan yo pillo esto puedo aguantar venga vamos a por este a ver si no huye le llego no no le llego tío no le llego vale pues me hago otras dos que cagada tío tenía que haberle reventado no me hago invisible es que quiero jugar muy a saco pero no puede ser no puede ser tenemos que jugar un poco más táctico vale por aquí arriba está entrando mortis vale me va a entrar le meto aquí el pinchito le meto el pinchito le meto el pinchito buenísima le tiro esto por aquí oh no justo he hecho para atrás que perrete que perrete cuidadito cuidadito se me pone a tiro se me pone a tiro otro más para mi un momentito aguantamos aguantamos vale este me gustaría matarlo pero claro es que están metiendo a larga yo no puedo ir a por ellos porque si me meten a larga es que mientras que estoy llegando me matan se puede intentar claramente pero ellos tienen la ventaja vale yo lo llevo quedan dos más quedan dos más queda uno le enchufo buenísima vamos bien 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 pensaba que la liábamos pero no 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 llevamos la victoria chicos 164 copitas con lili me gustaría ya os digo hoy subirla un poquito más además que estaría genial maxearla hasta el nivel 11 meterle algún que otro refuerzo estaría estaría bueno estaría bueno así que hoy si hacemos directo recordad que estaremos en la plataforma morada tenemos por aquí alguna cosita para abrir ojo ni tan mal ni tan mal para pillar a griff y no 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 y lo dicho si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro me gusta y nos vemos mañana con un nuevo vídeo adiós